Bueno, entonces, miren, aquí están las pupas. Tenemos hambre, señores. Está alante Gaby. Mandaron para Dayana, pero la Dayana no está aquí grabando. No sé por qué mandaron. Gaby, ¿cómo están? Darwin. ¿Dónde está el señor? ¿Quién? Un carro, ¿no? Es una moto. La Dayana debe venir allí. ¡Ay, qué bien! ¡Mira! ¡Ay, qué bien! ¿Dónde está la pierna? Sí. Ya lo voy a ver. Andá hasta el lado de la derecha, estamos a agarrar. Una saluda. Ahí está. ¡Ay, miren! ¡Aquí estamos, Lalo! ¡Lalo! Sí, se fue para allá. ¡Aquí estamos! ¡Míralo! ¡Cuídame, la otra parte, mi niño! ¡Meli! ¡Meli! Ah, Eli, vos le terminamos. Vamos a verte, tranquila, miren. Oye, vos, va a pensar que ya terminamos. O sea, que la Mercy terminó su relación. ¡Eh! Mercy llora porque terminó la relación. ¡Mirrana, casi cinco años a la basura! ¡Ay, Mercy! ¡Mercy! ¿Cuántos más años? Casi seis. Yo no llevo, pero digo, ¿no? ¡Mirrana, ahí está mi chile! ¿Y usted? ¡Mirrana, vamos para los cuatro! ¡Mirrana, vamos para los cuatro! ¿Y usted? Ah, no sé, como tres meses. ¿Y usted? ¡Cuatro! ¿Y usted? Yo a los meses. ¿Cuántos meses? Ven, ven, ven a tener la tuya. Yo casi iba a parir. ¿Y usted? No, para tres, a mí. ¿Y usted por qué anda blanca la nuca? Todo el bucha anda blanca. De verdad. Yo no tengo toda mi vida. A la que se dan la pregunta, ¿por qué ella es una niña? Ah, es muy bien. Ah. Tengo de besarte. Miro mucho. Aunque no me lo crean, yo me voy a comer cinco pupusos. Si mi primera relación nunca había terminado, tuviera... Como quince años. Solo es diez. ¡Juela! Ya tuviera como unos tres bichitos. Esta que llevo ahorita, tenemos un año y tres meses. ¿Tuvieras... ¡Ay! ¡Pesión! ¡Quiete años! ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Tengo. Cuánto, pero ya llevo dos. No escuché. ¿Cuánto dirí? ¿Un año y tres meses? Sí. ¡Aaah! ¡Va a llorar, va a llorar, va a llorar! Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. ¡Organilla no! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no, chicas! Hay que revisar si vienen las que son. Las que son, sí, traen que son. Vaya, miren, yo por si pueden observar la observación. ¿De qué son? Esta es de ajo. Sí, pero se viene a la calle. Estas son de... ¡Alapeño, güey! ¡Ay, miren, no se viene! ¿Quieres agarrar a la peña? No, no se viene, pero yo voy a comer un plato de los que... ¡Huela, si aquí viene! ¿Quieres dejar la peña? Agarra. Tengo una de alapeña. ¡Ay, nena! Entonces no haga bulla. ¿Qué, miren? Quiero cenar en el plato con una buena cena. ¡Ay, sí! ¿Qué más cenar con pupas? ¿Qué despreciada? Con la esponcita. A mí no me gustan así, fruegos. Sí, tengo la oportunidad como especiales. Estas son de pollito. Gracias, señor, por darme esas pupusas. Y una solo de queso. Te amo, señor. Es una solo de queso. Pichas. Me deben una de jalapeño, creo. Me deben agarrar una. Agárrala, güey. No, espérame, espérame, espérame. ¿Por qué no lo quiero? Sí, están calientes. Agárrala entera. Pues sí. Entonces ahí están las secas, las bichas. Pero miren cómo... Dos pediste por acá. Qué bichas más brutas. Y yo cinco pedí. No, son pequeñas. Las especiales de frugón, que son las mismas. Ví, yo se me cayó una paletita de la llena. Me asustaste bien, bien. Puchas las de Karen G. Oye. ¿Qué? Lalo era, quizás. Otra vez no. Lalo, no. Por favor, estoy comiendo más ratito. No, no voy a saludar a la Messi, papá. Que fue antes de corte. Pero... ¿Esa quién es? ¿Esa sí es la Dayana? La Plus. ¿Quién es? Oh. Daviella. Davie con... Davie solo es. Ajá. Mira, a ver. Aquí te voy a dejar esta paleta. Pero no pegó. Ay, fue mal. Se calla siempre, señor. Aquí la colocaré. ¿Le pediste a Lalo? ¿Mercia? ¿Le pediste a Lalo? Es que en Tarece, ¿no? Ajá. ¿Cómo usas? Tarece, ¿no? Y las cosas cada tiempo acomodarse. Ah, sí, hombre. A mí me gusta despenicar. Ah, sí, así. Y que se mojen. Las pupas, ¿no la agarró, pues? Agárrela. Pero voy a agarrar la mitad, nomás. Creo que es una de esas. ¿La mitad de la vida? Pues sí, entonces, aquí las bichas van a deleitar, va mientras yo solo las miro. No sé, me lo jamás leí. Y acá alguien tiene diferentes formas de comer pupusas. En focaia. Ah, sí. A ella no le gusta que se le moje. A mí sí me gusta. A mí sí me gustan peras, aguaditas. A ella me gusta irla mojando. Ay, me gustan bien aguaditas. Y fíjense que hay unas pupusas que yo compro por ahí, va. Pero yo las de frío con queso no las bajo. El curtido tampoco las bajo. Pero la salsa la he hecho aparte. Y solo como de jalapeña y de pollo porque esas me encantan como las hacen. Y el curtido no me lo como. Solo la salsa la he hecho aparte y voy mojando la pupusa. Así sí me gusta. Y voy a ver, hay otro lugar que igual no me gustan. El curtido, pero las pupusas son unas pretis. Ya sé qué pasó aquí. Como el machismo pensó que íbamos a terminar. Y se fue. Para que haya detectado la ubicación actual. No me lo quieren seguir insistiendo. Algo ha hecho bien esta vista. Que la vienen a buscar. ¿Qué sabes de amarre niña? Acabas de nacer. Mira, hay un pedazos que no hablan. Ernesto y la Jessica. Ernesto es bien así. Que no habla así mucho. Y dice la Jessica que para tener conversación con Ernesto ya le cuesta. Porque Ernesto es así. Así, así. Sí, imagina. Pero sí, Ernesto, Ernesto, no es dejo que... Él dijo así soy yo. Yo no, yo como y me dan carretas. Yo como caigo y lora, mano. A veces Juan me dice, cálleme. Porque yo es muy suave, pero yo le digo te voy a aburrir toda la vida. Yo depende con quien esté, hablo bastante. Ah, depende con quien esté, ¿no, primo? No, con él se hablo bastante. Ah, vaya. Yo creo que ni hagas. Así como de ver. Ven y platicar y... No, le con la trompita llena, mi niña. Ajá. ¿Se le va a salir un pedazo de frijol? Es de pollo. ¿Vos, Gaby, de cuál es el preferido? ¿De frijol con queso? Sí. ¿Y vos ya también? ¿También? Yo le dije solo de pollo, claro. Ay, sí, son lindas, papá. Yo no las amo. Yo también. Yo de quesillo. Solo quesillo. Solo quesillo. ¿Preferir, papá? ¿Y vos? De pollo. ¿Y vos? ¿Y vos, dió usted? De pollo. Dijo el frijol con queso. Ajá, mua chica. André, dejó de comer. ¿Y usted? De frijol con queso. ¿Y usted? De frijol con queso. ¿Y vos? De frijol con queso y revuelta. They love you. I love you. Pollo, jalapeño, ajo, jamón, revueltas, de todo tipo. Las de ajo son buenas también. Las de ajo son unas pretty. ¿Por qué les gusta el ajo? De verdad, ajo son buenas. Sí, son buenísimas. No les sabe el sabor a ajo, sino que es un concentradito, como un saborcito. ¿Pero no le echan mucho ajo? No. Ajá, bien rico, porque a mí lo que me encanta es el pan de ajo. They love you, pan de ajo. Y ellos volaron unos panes que comen con salsa, ¿cómo se llaman? ¿Quedan en la pizza? Uy, qué horrible. No, qué horrible la volada. Se me desapareció la compuja. Ya te jodiste. No, no. A mí lo que sí no me gusta es la pizza, o la pizza, es decir que yo voy a comer menos tres o cuatro pedas de pizza. Lo más bueno del mundo. No. Lo que sí hay unas cosas que en el pollo, en el campestre, en la venden, pero es un nombre bien raro, pero la pechuga viene, este... viene con bañada con salsa búfalo. Es como una tipo torta, pero sí es deliciosa. Vaya, muchachos, yo voy a comer porque se me hace agua la saliva. Y ya está con dos, ya está con mis nenas. ten cuidado cuando se sienten en los sillones y con los mosquitos vale mucho entonces vamos a terminar esta serie como siempre diciendo chicas luz